Bueno chicos, increíble, increíble lo que ha pasado porque me han tocado 4 LR Me vais a descubrir quienes son en las multis de los tickets y algo más, eh, sorpresa Ahí os lo dejo, pero estamos haciendo un directo que lo tenéis en la descripción, primer comentario Fijado que pasarse porque vamos a estar jugando a tocanbates, al pokémon, alguna sorpresita más tenéis hoy Así que ahí lo tenéis, descripción, primer comentario fijado y que disfrutéis del vídeo Si me toco un LR, si me toco un LR, si me toca... Bueno, vamos a tirar primero, primero esta, como el que no quiera la cosa, así y lo dio por día Nunca llegas a tomar modo figura de Chenoverse, mira mi canal, pon Raphita, Coliseo, Chenoverse y te sale Ahí está, ya en Chipicolo, buena rotación Esta es para calentar, esta es para calentar, solo para calentar ¿Verdad que lo que me ha tocado? ¿Te imaginas un perseguiente que por la cara? Me acaba de pasar así, que es muy fácil, la verdad Si es que así, yo me lo he hecho a la primera Vale No, esta es basura, esta es de prueba Este es de prueba, además demasiado SSR y LR me han tocado aquí, como para que me sigan tocando Al menos un SSR es imposible, ¿sabes? Demasiados personajes me han tocado aquí Doble magueta, no voy como CEA pone baba Vale, esta es de prueba, esta es... va a calentar Y ahora sí que sí, vamos ahí Si me toca un LR Vale, si me toca un LR nuevo, el androide Cambiamos de vale Vale, hago un corte instinto No me va a tocar, pero se va a intentar Vamos a ver, un poquito ¿Sabes? ¡No! Si no hubiera salido Gohan Si no hubiera salido Gohan hubiera sido un LR, ¿verdad? Creo O uno de banner No lo sé Esto es algo No, me cago en Gohan, tío Vete, hombre, Gohan Gohan de pequeño mola, además Yo ya no Vale, gran personaje Gran personaje Buena multi, buena, 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 bueno Está tocando el oso, ¿eh? He tocado Uy, ¿qué pasa, compadre? Es Mimocin de cocao, ¿eh? Uy, ahí estamos A ver, da suerte No da suerte De verdad Vean la nota que yo con el icono de Mimocin A ver, Mimocin, no da suerte Yo estoy aquí Te veo ¿Cómo? Te veo Vale Mira, super sedante, di algo más Te veo ¿Qué ve? ¿Ve un LR? Uy, sí ¿Este quién es? Me cago en tu padre ¿Para qué? Ese es Joder, ¿quién me ha tocado? De verdad Y lo peor que no lo puedo vender Por conté, dale tú Hola, gilipollas Ahí está, gilipollas A ver si le da por conté Por conté, da suerte Por favor Última, última, última Última, última Yo que sé Un SSR al menos más, ¿no? No, gilipollas Marico Hija de pu... ¡Eh, eh, eh! A ver ¡Comía Vegetta! ¡Di que se funcione! ¡Fusionate! ¡Fusionate! Tiene que haber cambiado de música A lo mejor voy a hacer un fake Eso voy a estar muy bien Oye, los tickets Esto... Demasiada suerte he tenido No me puedo quejar Hostia, eso es bueno, ¿eh? Demasiada suerte he tenido No pasa nada No pasa nada El Goku lo tengo sin dupe Si me toca uno Ok, ¿vale? Si me toca Goku Este, ok Si me toca esta Bien, porque no la tengo Si me toca un dupe de este Basura No lo quiero Si me toca este No lo tengo ¿Vale? El Nappa no lo tengo Un dupe de este Del Baby Ok Sin más Un dupe de Vegetta No lo quiero Jiren no lo tengo Y el que yo más quiero Es Goku y Fritz LR Que encima ha sido Sueza El Goku Super Saiyan 3 No lo tengo Un dupe de este Broly Un dupe de Black Roser No lo quiero Este Ya me salió el otro día No lo quiero Tengo dos dupes del TQ2GT No lo quiero Gohan LR Lo tengo con dos o tres dupes No lo quiero Black Goku Inteligencia Bueno, si me toca Pues no lo tengo Pero tampoco es que El Bojack Lo tengo con tres dupes No lo quiero Goku STR este Que se transforma en Ultra Instinto Bueno, si me toca Ok El Turin este Tampoco lo tengo Beals No lo quiero Si me toca Lo tengo ya El Turle también lo tengo Freezer No lo tengo El Broly este Lo tengo sin dupe No estaría mal Vegetta Tampoco lo tengo Bardo Tampoco lo tengo Trunks Sería una desgracia Si me toca Y los tres de abajo No los tengo Pero el Zer creo que lo tengo Con un dupe Así que Darme suerte amigo Ahí va Y me cogí De verdad Por favor Vale Vale Eso es el R asegurado Pero es el último Ahí está Eso que significa No lo sé Voy a abrazar Lo y alza Hostia Más de un LR Venga Más de un LR Más de un LR Confiamos Más de un LR Empezar a contar ¿Vale? Uno Ahí vamos L Dos Tres Cuatro Cinco Seis Quiero al menos Un SSR Por cada diez Siete No pongas dinamita Hombre Ocho En serio Nueve En serio Ni un SSR En la diez primera Hostia Once Doce Doce Trece Catorce Tía Voy a quitar la vida La vida por favor Tú Diecisiete ¿No? Diecio Ni un SSR Diecinueve La vida Di algo Algo nuevo Cortame el pelo Cortame el pelo Cortame el pelo Cortame el pelo Ya Cortate Hostia Veinte Si no es SSR Veintiuno Veintidós Veintitrés Oye Veinticinco Veinticinco Si no es SSR Veinticinco Oye La Que me ha salido El God Me ha salido El God Treinta Vale Rainbow Treinta Treinta Y uno Treinta Y dos Treinta Y tres La mitad Treinta Y cuatro Treinta Y cinco Treinta Y seis La madre Que parió Treinta Y siete Treinta Y ocho Treinta Y nueve Cuarenta No más Y un SSR Cuarenta Y uno Cuarenta Y dos Y yo ¿Cuánto lleva Cuarentinero? Cuarenta Y cuatro Cambio música La última Y cambio Esto es increíble Fear Yo creo que sí Voy a rapear Y ya llevo Cuarenta y siete Me toca Vegetta En modo base Y es un paquete No lo quiero Ahora mismo No caigo por pesimismo Veo a Cell Y voy al fondo De ese abismo Yo no soy Big Mon Soy el Big Boss Soy el mejor rapero Cantando sin hacer Big Boss Cincuenta y uno Y no me ha tocado nada Solo un LR Que no vale Camarada Oto que me toque un R Con mi cara frustrada Segundo LR Lo que no quería Pero me ha tocado Vale Segundo LR Falta Falta uno, eh Voy a seguir rapeando Me ha tocado Gohan Menuda paradoja Mira yo te mezclo solo con soja Y vivo Enfrente del pasillo Que no lo coja Es que ya me estoy rayando Nada tengo Rainbow Tío me callo Ya hasta aquí Me ha tocado dos LR Que tengo Verá tú Hombre Tres LR Está muy bien ¿Cuánto llevo? ¿Cuánto llevo? ¿Cuánto llevo? Espérate Me quito la música, eh 62 63 64 Este es el LR también No me ha tocado ni un S Bueno, uno El último El último, eh Es que quiero verlo Vaya No sabéis contar, eh Mierda No sabéis contar, eh Voy a ver solo el chat, ¿vale? Ja, 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 ja He repetido, ¿verdad? ¡Joder! Que tampoco Yo estoy viendo el chat No miro, eh Yo solo Estoy viendo el chat, eh Solo veo ja, ja, ja No pongáis nombre A ver Not bad A ver Me ha tocado los tres que yo decía No los quiero Me ha tocado los tres que he dicho No los quiero ¡JESUCRISTO! Te quiero, eh Te quiero, Jesucristo Vamos ahí, chicos Jesucristo, eh Y a ti también Te quiero A ver Y a ti también Somos colegas, eh Somos colegas ¡Ja, ja, ja, ja! Me ha rentado, tío Me ha rentado, tío Me ha rentado Monchi, porque me toca Un personaje LR ¡Ay! Me toca un personaje LR LR son de los personajes Que no te tocan nunca ¡Seis! ¡Siete! ¡Hala! ¡Otro! Buena multi ¡Nueve! ¡Muy buena multi! ¡Muy buena multi! ¡Muy una de ventaja! ¡Gol maintenant! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! M